El dirigente municipal del PRD Ernesto Barajas Ábrego advirtió que el ayuntamiento de la capital encabezado por Javier Nava Palacios está incurriendo en una serie de irregularidades al convocar nuevamente al Cabildo a una sesión extraordinaria para disolver el proyecto de ley de ingresos 2019 que fue aprobado el pasado viernes y votar un nuevo dictamen sin especificar los motivos y ahora con sorpresa vemos que hubo un error que error pues esperamos nosotros que en algún momento justifiquen el por qué quieren dejar primero sin efecto una ley que ya fue aprobada en Cabildo con toda su fuerza y vigor y segundo volver a aprobar otra ley que ni siquiera y en algún momento lo decimos así pues hemos visto una diferencia en el dictamen que por cierto volvieron a correr tarde a los regidores para justificar un hecho de esta naturaleza dijo que este tipo de estrategias se utilizan con el objetivo de engañar a los potosinos para que de manera dolosa y de carácter obscuro quieran insertar en un proyecto de fast track un nuevo impuesto para lesionar a los potosinos destacó que este tipo de acciones denotan la falta de apego a la normatividad un proceder sospechoso o de desconocimiento de ley que no los exime de alguna responsabilidad por lo que lamentó que se le impida al Cabildo hacer un análisis a fondo del dictamen de la comisión permanente de hacienda municipal por lo que se deja en claro que lo que quieren es que no haya discusión y que pase el dictamen sin cuestionamientos finalmente indicó que el prd procederá a promover las acciones legales previstas por la ley orgánica del municipio libre en caso de que se consuma un acto arbitrario y oscuro en contra de la sociedad potosina edición adrián león miguel angelucio